Solo queda un mes. Emma García gritó de dolor cuando el médico anunció los resultados de la ecografía. Para Emma García, su familia es lo más importante. La presentadora de Viva la Vida, al igual que otros muchos rostros conocidos, ha vivido unas navidades de lo más convulsas, y no ha podido reunirse con los suyos tras un contratiempo de salud que ha afectado directamente a su hermano. La periodista se ha mostrado realmente afectada por no haber estado con sus personas más cercanas en estas fechas tan especiales, y señaladas que ya han llegado a su fin pero, una vez más, su marido y su hija se han convertido en el mejor refugio de todos. Para Emma, Aitor Cenarius usa eso en el motor de su vida, y una de sus últimas publicaciones en redes sociales es la prueba definitiva del gran equipo que forman. Mi mejor regalo de reyes y de vida, escribí a Emma García recientemente en Instagram junto a una imagen junto a Aitor Cenarius Ue que le hace especial ilusión. La que fuera presentadora de mujeres y hombres y viceversa siempre ha querido preservar su intimidad y mantenerles en un segundo plano. No quiere por nada de mundo sobreexponerles pero el cariño que les tiene ha provocado esta declaración de amor inesperada por parte de la vasca. Donde comienza la vida y el amor nunca termina, se puede leer también en uno de los hashtags. A pesar de todas las responsabilidades profesionales a las que Emma García tiene que hacer frente, siempre busca un hueco en su apretada agenda para pasar todo el tiempo del mundo con Aitor Cenar, y Ushue y así de felices ha posado a su lado para sus casi 500.000 seguidores en Instagram. Emma y Aitor llevan más de dos décadas juntos. En plena oleada de rupturas sentimentales, los tortolitos forman uno de los matrimonios más consolidados del panorama nacional, y la periodista ha desvelado en exclusiva para lecturas el secreto de las conexión tan fuerte que sienten, nos reímos mucho. A mí me hace reír mucho y, para mí, reírme con alguien es fundamental. Sigo sintiéndome muy especial a su lado. Sus brazos son mi refugio. Mientras siga siendo así, seguiremos juntos, ha confesado con el corazón abierto de par en par. Usue, por su parte, es el ojito derecho de su madre. La joven de 15 años se encuentra en plena adolescencia, y Emma se ha mostrado de lo más nostálgica al ver lo rápido que ha crecido su princesa, de repente, deja de ser tu niña y te preguntas qué ha pasado, se pregunta Emma día sí día también al ser consciente de que Usue ya es una mujer hecha y derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!